Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer SEGA desde 8.750 pesetas masiva.